...una vida útil de realización, donde sus errores queden en el pasado y tengan una nueva oportunidad para ser ciudadanos de bien. Estás viendo las buenas noticias. Si quiere remodelar... ...estudiar o viajar, vida presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta empleados y pensionados, fácil y rápido para lo que quieran. Banco Popular, este es su banco. Somos el Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. ¿Piensas que los brasieres pasados de moda no se ajustan a nuestro modo de vida actual, pero ahora puedes eliminar todos esos problemas con el aire bra? El brasier tan ligero como el aire que da forma, soporta y estiliza para una figura más hermosa que nunca. ¡Es perfecto! ¡Es un brasier invisible! No pronuncia los gorditos de la espalda, no te aprieta nada, solo debes ponértelo y te sentirás maravillosa. El aire bra es el brasier más cómodo que podrás usar, sin tirantes, sin seguros, sin varillas, ni dolor. Es tan ligero que es como si usaras una segunda piel y olvidarás que lo traes puesto. Ve de un pecho caído a uno levantado, de uno apretado a uno hermoso y de uno con grumos a uno maravilloso. La tecnología de ajuste perfecto del aire bra reemplaza las dolorosas varillas, ganchos y tirantes con la especial tela de tejido de aire que soporta y levanta todo en su lugar correcto. Estíralo todo lo que quieras, nunca perderás su forma. Gracias a que no tiene costuras, el aire bra es muy suave, así que dile adiós a la horrible grasa dorsal. La increíble banda sexy te dará todo el soporte sin sufrir y no se enrolla. Sus amplios tirantes se ajustan perfecto a ti y no se caerán. Además, las copas cubren y se ajustan a todos los tamaños, manteniendo todo en su lugar. No importa si tienes mucho o poco pecho, el aire bra es el brasier más cómodo que podrás usar, sin tirantes, sin seguros, sin varillas, ni dolor. Es tan ligero que es como si usaras una segunda piel y olvidarás que lo traes puesto. La tecnología de ajuste perfecto del aire bra reemplaza las dolorosas varillas, ganchos y tirantes con la especial tela de tejido de aire que soporta y levanta todo en su lugar correcto. Estíralo todo lo que quieras, nunca perderás su forma. Son tres aire bras de un increíble valor. El carne muy sexy, el negro medianoche y el blanco puro. Toma el teléfono y llama al número que aparece en tu pantalla para ordenar ahora. Obtendrás tres aire bras por un precio muy accesible. Llama ahora mismo. Si quieres remodelar, estudiar o viajar, pida Prestallá del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta empleados y pensionados, fácil y rápido para lo que quieran. Banco Popular, este es su banco. Somos el Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. Continuamos con las buenas noticias. Que tal, bienvenidos a la información deportiva hoy lunes, arrancando semana, semana mundialista, semana para Selección Colombia. Pero arrancamos primero y tocamos el tema del fútbol colombiano, porque luego de siete fechas de la liga en Colombia, Millonarios y Junior están al frente de la tabla de posiciones. Sobre todo una jornada que ha dejado una buena victoria para la gente del Junior, que arrancó ganando, doblete de Dairo Moreno, dos de Giovanni Hernández, escolta líder a Millonarios, tiene 15 puntos y Dairo marcando goles. Y ahí también está elístico para que en cualquier momento lo llame el técnico Peckerman. Dos, una victoria que ganaba tres goles por uno el Junior, vendría después la reacción de la gente de Patriotas, pondría el partido tres por tres y ya sobre el minuto 90 Giovanni entregó lo que fue la victoria. En el Campín, Millonarios ante 30 mil espectadores, no pudo frente a un Deportivo Cali que aguantó y es el primero que le quita puntos en el Campín en este torneo al cuadro azul que es el líder con 17 puntos, líder absoluto. Hace pocos minutos terminó el segundo entrenamiento de la selección colombiana de fútbol en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El técnico ahí se van acercando, van llegando ya otros jugadores de la selección colombiana, se espera para mañana Zúñiga y Cuadrado que lleguen y mañana ya tener el técnico Peckerman listo, la nómina para empezar a hacer fútbol y por supuesto alistar el equipo para el próximo, el día viernes a las tres de la tarde cuando enfrente en el estadio Metropolitano de Barranquilla frente a la selección de Uruguay. Duro compromiso pero hay que buscar una victoria. El ciclista italiano Darío Cataldo ganó la etapa número 16 de la Vuelta a España en el alto de Pajares, el Contador y Purito Rodríguez han mantenido un duelo un día más y el líder pudo sacarle dos segundos más de ventaja a Contador. Darío Cataldo se impuso en la etapa reina de la montaña de la Vuelta a España 2012, la finalizada en Cuitu, Negru, Pajares, una etapa muy dura de 183 kilómetros desde Quijón, especialmente en la subida al último puerto con rampas de hasta el 24% de desnivel. Cataldo y Tomás de Gendt protagonizaron la escapada de la etapa, llegando al último puerto con más de 7 minutos sobre el pelotón. Esa distancia se fue reduciendo mientras el pelotón perdía gente para pelear la llegada por el fuerte ritmo impuesto por el equipo de Alberto Contador. En los últimos tramos de la subida a Cuitu, Negru, Contador y Purito Rodríguez siguieron con su particular duelo por lo más alto de la clasificación. Rodríguez aguantó el ritmo de Contador e incluso le sacó un par de segundos en la meta. Alejandro Valverde se descolgó de los dos primeros y cedió algunos segundos. Colombia ganó el Panamericano de Nado Sincronizado que se desarrolló y se efectuó en la Sultana del Valle. México y Venezuela terminaron segundo y en el tercer lugar respectivamente. Colombia logró ser el primero en el campeonato Panamericano de Nado Sincronizado que se disputó en Cali en las categorías infantil, juvenil, junior y mayores, seguido por México y Venezuela. La delegación colombiana cerró el campeonato consiguiendo la medalla de oro en la prueba de duelo libre mayores con Jennifer Cerquera y Vanessa Cubillos. Las colombianas habían tenido además un destacado desempeño en las categorías junior y abierta donde conquistaron cuatro medallas de oro con el dueto libre junior, en solo libre junior y en la categoría abierta mayores, además de alcanzar medallas de plata en la jornada de cierre en equipos rutina libre en las categorías infantil y junior, mientras que la medalla de bronce fue lograda por el equipo rutina libre en la categoría juvenil. La selección colombiana juvenil viajó hoy a Sucre, Bolivia, donde participarán la 32ª Copa Pacífico 2012 y la 8ª Copa Julio Maglioni, que se cumplirán entre el 6 y el 9 de septiembre. A pesar de los contratiempos, Yacamán logró acceder al podio en el segundo lugar. En los Paralímpicos, Edwin Rodríguez debutó obteniendo el 9º puesto. Este tema y otros más aquí en nuestro resumen deportivo. El lanzador paralímpico colombiano, Edwin Rodríguez, con una mejor marca de 11.83 metros, finalizó noveno y fue el mejor clasificado de los lanzadores suramericanos en la final de peso, disputada en el Estadio Olímpico de Londres en la quinta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos. A pesar de los daños en su auto por la fuerte batalla con Guerrieri y Saavedra, Yacamán se mantuvo en pista controlando el mal estado de su auto y además quedándose en el tercer lugar del campeonato obtenido con su quinto podio del año en la serie. De esta manera, Gustavo Tigrillo Yacamán se quedó con la segunda casilla de la prueba de la Indy Light Series en las calles de Baltimore. El colombiano Juan Chamorro es el subcampeón del Tour del Avenir 2012. Tras que dará solo un segundo de diferencia del francés Warren Barguil en una etapa montañosa de la carrera más importante del mundo en la categoría sub-23. Muy bien. Antes de cerrar nuestra sección deportiva, este es Luis Fernando Muriel, juega con Irudinés, tuvo un golpe en la cadera y por lo tanto el médico, el equipo italiano no le dio el permiso para que viniera a viajar a Colombia e integrarse a la selección colombiana. Ha dicho el técnico Peckerman que se quedará con los 26 y que no va a reemplazar a este jugador que por lo menos tendrá 15 días de incapacidad. Hasta aquí la información deportiva. Una pausa porque luego regresa a Gladys y Sandra con más buenas noticias. Estás viendo las buenas noticias. No contamines el medio ambiente. Ya llegó el sellador lijable más ecológico del mercado. SILER. A celebrar una vez más Es la alegría de la vida Un ponque aquí, otro allí Es el sabor de la alegría Es ponque sí, es ponque sí Es tiempo de vivir sin prisa Es vivir feliz Con ponque sí Es ponque sí La familia Ponque sí, solo buenos deseos Andina Lin 2012 Centroamérica Del 4 al 6 de septiembre Expocentro San Pedro Sula, Honduras Participe del Foro Internacional sobre el Futuro de las Telecomunicaciones Seminario de Actualización Tecnológica Y mucho más Andina Lin, la feria donde la convergencia une a Latinoamérica Continuamos con las buenas noticias Dato del día Según el DANE En 5.2% Se incrementaron las ventas de los grandes almacenes E hipermercados minoristas en Colombia Durante el segundo trimestre del año 2012 Por primera vez en Egipto A una mujer se le permite presentar un noticiero de televisión Fátima Nabil Una periodista que trabaja en redacción Los informativos marcó un hito En la historia de las comunicaciones En ese país Luego de medio siglo de no permitir a las mujeres Presentar un noticiero de televisión Fátima Nabil Una periodista que ingresó al canal Al-Kula En 1999 Hizo su apareció para presentar el noticiero del mediodía Junto al periodista Copto Fátima afirmó que con la llegada al poder del presidente elegido democráticamente Mohamed Murshi Se abren las puertas para la recuperación de los derechos Y considera que este paso en la política de su país Servirá para corregir una situación extraña y anormal Pues las periodistas con velo sufren discriminación Puntualizó La aparición se dio luego del anuncio del ministro en la información Salah Abdel Maksud Quien dio el luz verde a esta posibilidad Asimismo dijo que en los próximos meses Se permitirá que otras dos periodistas con velo Aparezcan en la televisión Y una cuarta lo hará en la televisión oficial Al-Nil Felipe Calderón Presidente de México Instó a su sucesor Para que con mano firme Siga haciendo frente al flagelo de la droga en este país Y Haití se verá beneficiada Con tres millones de euros Que destinó la Comisión Europea Para ayudar a los damnificados De la tormenta tropical Izabak El enviado de la ONU Y la Liga Árabe en Siria Lagdar Brahimi Calificó de casi imposible su misión en ese país Debido a la escalada de violencia por la que atraviesa El funcionario reconoció que tiene una misión difícil Y siente temor por la responsabilidad que tiene Brahimi asumió el puesto Luego de la renuncia de Kofi Annan Quien calificó al gobierno árabe intransigente Ante la violencia Además sostuvo que hay una parálisis En el Consejo de Seguridad de la ONU Porque China y Rusia Han vetado varias resoluciones destinadas A presionar a Damasco A terminar con el conflicto El presidente saliente de México Felipe Calderón Al hacer hoy el último balance De su administración Pidió a su sucesor Enrique Peña Nieto Seguir con firmeza Las políticas antidrogas Calderón exaltó la labor De las fuerzas militares De su país En la lucha contra los carteles De las drogas Que han dejado al menos Unos 60 mil muertos En los últimos años El futuro de México Está en mantener el combate Iniciado por su gobierno Y la continuidad En la depuración De los cuerpos policiales Para blindar Las instituciones públicas Concluyó La Comisión Europea Destinará 3 millones de euros Para suministrar ayuda humanitaria Para los afectados Por la tormenta tropical Isaac Que a su paso por Haití Dejó más de 100 mil familias afectadas Los recursos permitirán La consecución de equipos De purificación de agua Toldos de plástico Equipos de emergencia Y en especial El aprovisionamiento De agua limpia Para evitar epidemias Como el cólera Mediante campañas de prevención Financiadas igualmente Por este organismo Andrés Cepeda inició Una serie de conciertos Por las principales ciudades De Colombia En donde compartirá Sus nuevas canciones Que pertenecen A su más reciente producción Lo mejor que hay en mi vida El bogotano Andrés Cepeda Inicia su tour 2012 Con una serie de conciertos Que lo llevarán A varias de las principales Ciudades colombianas El próximo 15 de septiembre Se presentará en Cali Cepeda ofrecerá Un show musical Donde interpretará Los nuevos temas De su producción musical Y los temas Ya reconocidos Para revivir Los sentimientos Y emociones De quienes lo han seguido Durante toda su trayectoria musical En su reciente producción Lo mejor que hay en mi vida Una propuesta Con sonidos frescos Cepeda seguirá llenando A sus seguidores Del cariño Que siempre lo ha caracterizado El autor del bestseller Juan Salvador Gaviota Se encuentra hospitalizado Tras sufrir un aparatoso Accidente aéreo Y las tablas Del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Serán visitadas Por el Ballet Folclórico De México Esto será del 14 al 16 de septiembre El Ballet Folclórico de México De Amalia Hernández Estará en Bogotá Del 14 al 16 de septiembre Con un amplio repertorio De esta compañía Que ha conquistado A muchos países Con las más hermosas Representaciones de la cultura mexicana Lleno de magia Y creatividad Estarán con su equipo De bailarines Compositores Cantantes En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Presentando uno De los mejores espectáculos Allí demostrarán Por qué han recibido Diversos reconocimientos A nivel mundial Richard Bach Escritor y piloto Estadounidense Autor del bestseller Juan Salvador Gaviota Permanece hospitalizado En un hospital De Washington Tras chocar su avioneta Contra unos cables eléctricos Bach permanece Bajo estricto cuidado médico El libro que le dio Mayor reconocimiento Fue Juan Salvador Gaviota Allí cuenta la historia De una temeraria gaviota Que lucha por ser Un aviador fenomenal Y es expulsada De su clan La historia fue llevada Al cine en 1973 Y hoy sus seguidores Claman por su pronta recuperación El proyecto cinematográfico Sobre la vida De Facundo Cabral Está en el aire Según el reconocimiento Conocido productor de cine Y para quien la historia De Facundo merece una película Pero esta está a la espera De recibir la propuesta Del proyecto presentado Hace algunos meses El proyecto Caminos de libertad Como fue titulado Contaría toda la historia Del cantante argentino Y servirá de homenaje A quien siempre luchó Por la libertad Hasta aquí toda la información Mil gracias por su amable atención Quédese con la programación Que tiene para ustedes Es la amiga internacional Feliz noche Feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!